Nos vamos a venir al centro, los que se nos meten al bote, nos vamos a ir al bote El güey le va a pagar la multa El güey le va a pagar la multa No, 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 que rollo, que la gente diga, pero que nos apoye con los likes A ver, 5 mil likes y tú me vas a componer La pinche, la pinche, pero yo la voy a traer aquí, te voy a componer una cumbia Y vamos a entrar aquí, te echamos una chera A poco, fierro, el que ponga 5 mil likes, vamos a... Pero si te quitan, la chaqueta, tienes que ir a recuperar eso solo Porque yo la chaqueta me la recuperé Y nos vamos a traer la Gilbertona aquí arriba ¡Qué up! ¡Cállese a los chicos! Sí, don 5 mil likes Tú, la Gilbertona Y el acordeón Yo, el acordeón Con la cumbia Ya está, seguro Fierro, vamos a ver si se... ¡Ey, qué rollo, raza, eh! Ir enviando más, ¿a quién traigo aquí, eh? Ánimo, 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 un saludo al compa chango Al paver de los alegres del barranco, eh Ánimo, ánimo, un saludo para toda la raza Aquí que sigue a mi compa chango ¡Habla bien acá! Ir a ver nomás, eh! ¡Ay, loco, muy pinche alegre! Pues hay lo que se puede, como a veces es tristón, a veces es alegrón como todo el mundo Pero siempre mantenernos, siempre tratamos de mantenernos alegres y positivos ante cualquier situación ¡No, hombre, loco, y aparte hablas bien bonito, loco! ¡No, loco, qué te puedo decir! ¡Oh, la neta, la vienes jugando, la neta, le vienes haciendo al pinche alegre, eh! Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos al tiro, saludos para toda la raza Y pues aquí andamos, mi compa chango, gracias por esta graniosa invitación que me hace usted Dándome aquí la vuelta, aquí por el centro, aquí andamos bien contentos con mi compa el chango cero ¡Ah, huevo, cerote! ¡Ah, huevo! ¡Hombre, loco, haz de cuenta que traigo aparte de un cantante, tocador, aca, machín y todo! ¡Un locutor, loco, la neta! ¡No, no, 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 pues es que lástima que la colega no me la traje, loco! ¡Oye, loco, y con esa voz, loco, oye, loco, con razón conquistaste a la Gilbertona, loco! ¡Ay, loco, quito, la traigo bien enamorada! Oye, loco, ¿tú la descubriste, va, la Gilbertona? Sí, la verdad que sí, la verdad, como ya lo he dicho en otras entrevistas, la grabé de puro cotorreo, loco, cuando ya empecé, que mil suscriptores, cinco mil, diez mil, ahorita ya tengo cuatrocientos, veintisiete, veintiséis mil, o veintisiete mil, y pues gracias a toda la gente que ha seguido mi canal, y pues miren, la Gilbertona, ¿hasta dónde ha llegado ahorita? Oye, loco, este, a, a, la Gilbertona, cuando yo la entrevisté, dijo que ella trabajó un chingo de años en los burdeles y todo ese rollo, ¿eh? Sí, pero te voy a decir una cosa, Gilbertona. ¡Ah, no la conociste, hombre! La verdad que la conocí por allá, por al lado de allá, de... ¡No, hombre! ¡No, hombre, loco, chávez, lo de... ¡Eh, hombre, ya sabes lo que estás diciendo! ¡Eh, no te vayas a quemar, loco, chávez, loco, porque no... ¡Eh, ya, güey, acuérdate, te mando! ¡Cállese, los cinco ustedes son hijos de diferentes vergas! ¡No, no, no, no! ¡A ver, que tú no lo presentaste, güey! ¡No, no! Oye, loco, ¿y qué rollo, loco? ¿Por qué le pusieron los alegros del barranco? Pues mira, lo que pasa es que no quisimos batallar mucho por el nombre, eso le debemos a un señorón, la verdad, un tío nosotros por ahí, y pues dijo, miren, no batallen mucho, muchachos. Son alegres, dijo, tocan alegres y son del barranco. ¡Ay, y a poco nunca llegan acá bien pinches, acá mamonzones, acá aguitarones, acá! ¡Eh, no creo que todo el pinche tiempo lleguen acá! ¡Ja, ja, 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 ja! Los comentarios, que en los comentarios digan ahí la gente si andamos por ahí con esas tonterías. No, yo me refiero a que, o sea, si yo me llamo el chango feliz, pues yo tengo que llegar acá bien risoñote, porque tenemos que ir de acá, ¿no? O sea, entonces, los alegres del barranco tienen que llegar bien alegres, ¡jaja, huevos! ¡Ah, huevos! Por eso te compraste bien machín con la Gilbertona por desmayoso ¿Qué chingas tú con esto hombre? Sabía que estás loca ese viejo Oye y como descubriste la Gilbertona loco? Mira este como te digo yo Mi mamá vive ahí como a dos cuadras de ella Desde el morrillo yo pasaba Cuando pasaba la secundaria me daba hasta el miedo Pasaba como a las seis y media de la mañana Ya estaba barriendo y desnegando No sabía si era señor o señora Hasta que ya después de que a caray Hasta que machínme Hasta que una vez se me di cuenta Hasta que se agachó un día y lo vi de cama parqueado No y ya este ya Pues ahí lo empecé a grabar después Un día que llevo a la casa ahí de mi mamá lo pared Oiga que rollo que de donde va Y empezó a soltarme una bola de maldiciones No que vengo de fulana aparte Que te contestó que te va al guerrero Y ya si ya te lo sabes Y hasta que ya le hicimos una buena amistad Empecé a grabar y pues mira de puro contorreo Lo que pasó Sí Fui loco pero lo levantaste bien gacho loco Porque yo con todo respeto y todo eso Yo no es que sea acá ni nada no Porque ve Pero yo me acuerdo que cuando pasaba ni veía Antes de que fuera la Gilbertona Sí, sí, sí Acá machín con el pelo tieso Acá machín Acá Gracias a la gente por apoyarme La verdad todo esto se lo debe uno a la gente Porque la gente es la que manda La gente es lo que te sigue Si no le gusta el personaje Pues bien, simple y sencillamente no lo sigues más Ay, sí El pavo, el parapresidente No, hombre loco No, hombre Te viene un pinche carro bien Pero ahorita que llegaste loco Cállate la boca Loco ¿Qué es ese carro loco? Es un carrito Es el bochito rojo le digo yo Ay, qué pinche Humilde eres Cuando quieras te subo loco A dar la vuelta en él Pero qué es loco Está bien perrón loco Es un R8 Audi Oye, pero ¿a poco sí? Oye, loco La neta Ir a ver nomás loco Porque son así, loco De fachosos Todos los pinches cantantes No importa, loco No importa los carros No importa las cosas materiales Lo que importa es el corazón Porque el carro lo choca Se te quema Te lo roban Lo que sea Y ahí queda, loco Y la persona sigue siendo Como es Y la persona es Ay, ay, ay Ahora sigue como dijo la Gilbertona Sácamela pa' torcer Yo sigo siendo la austero Dice la canción Oye, loco Pero la neta La neta ¿A poco sí se gana machín, loco? Acá en la cala La pincha acá machín Sí, la verdad que sí ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que muchas veces Hasta los dedos De tanto borracho Le toca a uno Eso fue lo que enamoraron A Gilbertona El pinche movimiento De ver que le cargas Estos dedos tienen magia, compa Oye, loco Tú tocas la cordión Acá bien perrón, ¿verdad? No, no Mira Siempre tiene que haber Una persona Más En cuestión de hacer Con más agilidad Se puede decir Uno nunca Hay que creerse Mucha gente Le gusta Como tocan la cordión Y te voy a decir una cosa A donde voy Bendito sea mi Dios Y bendito sea la gente Que me elogia Y me dice así Pero Que te dice acá machín Exactamente Pero hay que tener cerebro ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cuánto? Parame el tráfico machín Aquí venimos los alegres del balaco Y el chango cerote acá ¡Ábranse! 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 Siempre hay que mantener Los pies sobre la tierra Y que no le entre Lo que la gente Lo dice Porque muchas veces Que no te entre Que no te entre Mi chaco Que no te entre Porque si te entra Ya valió mal el pedo No pregúntale la giratoria ¡Pare! Oye Pero así Como no queriendo la cosa Y todo ese rollo No es que sea metiche Yo loco Ni que sea interesadote Ni mucho menos Pero también perro en el carro ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto loco? Fue un regalo Fue un regalo Fue un regalo A poco sí ¿Quién te lo regaló? Un buen amigo mío ¿Eh? Un gran amigo Y fue un amigo A poco sí ¿Qué rollo? ¿Qué onda? No me loco Chimón Escúlpame, escúlpame Escúlpame, no hay pedo Escúlpame, escúlpame Escúlpame, tránsula Escúlpame, tránsula Oye, cálmate, cálmate Que le quieres tomar el puesto de la Cala Gilberto ¿Por qué, viejo? Parece reina salvando todo mundo Oye, o sea, con todo respeto Vienes con el chango cerote El pinche chango más mamalón en un mundo de bananas Yo me las como ardiendo Y las cago en cubito de hielo Por eso me junto contigo Yo vivo con él No, loco, chale Oye, loco, y ese rollo acá Yo he visto algo muy acá Diferentón en tu Esa rollo que tocas tú, loco, en el acordeón Pues mira, te voy a decir una cosa Uno siempre creció con la música De los canales de Durango Que para mí son los maestros Para mí, en lo personal De mi compa De mi compa, chale Un gran saludo a todos No digas, no digas No, hombre, loco, ya no te voy a contar, loco Mira, mira el goteadero que dejaste, loco, chale Oye, loco, no Ese es más chapa, loco, no No, cuál es más chapa, loco Este por cierto de alcohol, no manches, loco No, 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 aquí tiene nombre, chale Hombre, chale Por algo te dicen el 010 La neta, la neta ¿Por qué tu acordeón es como un piano, loco? Y no acá como de botoncito Me gustó más a mí el piano Porque se va a hacer... ¿A poco? ¿Te gusta más chín tocar como el tipo, el órgano? No, no, no El piano, el piano Si te gusta tocar el órgano Si te gusta a ti, ya tocar el órgano Y la flauta Y el trombón Y el clarinete Nunca has tocado más chín la trompeta No, pero después me enseñas, güey Oye, güey Así como no queriendo la cosa y todo ese rollo, loco Es que yo soy bien mitotero, loco Tú sabes que desde que no estuviste aquí Tú sabes que yo soy puro pinche mitote, loco Sí, pues eres Eres una pati chapó cualquiera No, hombre, ya te dije, loco Pero si yo soy el pinche chango, loco Claro, claro A ver, loco ¿Alguna anécdota de Caperrona que tú tengas que digas tú? Este rollo me pasó a mí, loco Y nunca se me va a olvidar en este rollo de la artisteada Bueno Una anécdota buena, cachigona Tengo una Que se te den floripondeado los calzones Que nunca se te olvide Una de las veces cuando llegué Pues para mí fue una gran cosa Porque nosotros venimos De tocar de puro hobby Empezarte jugando tú Cuando recién llegamos a Los Ángeles De Estados Unidos, compa Y era loco Aparte loco No, hombre, loco Es una cosa Como dijo el otro Impresionante, compa Estuvimos en todos los Nike Club Habidos y por haber Y fue un lleno total Fue cuando dije Ah, caramba Aquí 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 a Los Alegres Les apesta el fierro Aquí dije yo Pues estamos de tan lejos Y la gente le gusta, compa El rollo Pues yo creo que sí Pues yo creo que sí Tocamos más o menos Vamos a escuchar Pero sí que se lo veo Vamos a ver Aquí los de estos cabrones ¿Por qué tenemos Engachados a esta raza, no? No, pero fue una de las más De las experiencias Más bonitas Otra experiencia que nos pasó, compa Que ya es muy Que es peligrosa Éramos 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 Me acuerdo que fue Un 2 de noviembre Fuimos a la sierra, compa Ya tardeando Nos fuimos en la avioneta ¿A poco se ha sido La sierra a tocar acá, machín? Íbamos a tocar Un 2 de noviembre Allá para la sierra de Durango Y había dos pistas Y al piloto le habían dicho Que aterrizara En la pista Que estaba abajo En la de arriba No, porque ya tenían Como 5 años Que no lo usaban Y ahí fue aterrizado Ya te estoy viendo, machín Y en el desborde de diarrea Por todos lados, ¿no? Amigo, amigo ¿Qué dice? ¿Qué rollo? Dice que se lo cambia A ver mi pelo Hombre, ve nomás ¿Qué dice lo cambia? No, pues ni que tuvieras Tanta suerte A ver, no Entonces, de cuenta Cuando el piloto llegó, compa Botamos como unas 3 veces Yo ya sentía que Ibamos a trolar, compa El piloto se bajó Y sin mentir, compa Dijo, ¿saben qué muchachos? Aquí se puede limpiar ¿Qué del hoyo con mierda En que te lo traes con papel? Estamos vivos De puro milagro Eh, la verdad El que ocupa el papel Eh, el índice El baño casi besado a la tierra Como me lo dijo La verdad El piloto dijo Estamos vivos De puro milagro Oye, y así como no Qué lindo Tú sacaste el tema ¿A poco se ha sido A la sierra a tocar hasta allá? Sí, nosotros conocemos Toda la sierra bien Por haber, mamá Pero se lo has tocado No, espérame No, no O sea, no quise decir eso O sea, ¿has tocado música Para el mundo acá? No pregunte No pregunte, muchacho Ah, bueno Yo para empezar No voy Y toco Y pregunto A quién le toco A qué se dedica Y tal Así tú nomás llegas Machín Y la tarareas Bien macizo Exactamente De esos conciertos Que tú vas, loco Y eso de que Oye, quiero contratar Los alegres Pero aparte Quiero que traigas A la Gilbertona ¿A poco se te la han pedido? ¿Tú con esto, hombre? Sí, sí Sí, sí A poco Sí, sí Sí, ha ido Porque yo a veces La veo acá bailando Oye, loco Le sacaste una canción A la Gilbertona ¿No? Oye, loco Trae negocio redondo Y ahí luego Le voy a sacar otro ¿A poco sí? Y loco ¿Cómo le ha sacado Cuba? Claro, claro Claro, pero a ella le ha sacado todo Claro, que sí Hay que decir Con quien le sigue Y yo no sé Le saco jugo a ti Bueno, ¿cómo hacen preguntas imprudentes? No, cabrón Claro, es una amistad muy bonita Yo la miro como una abuela, la neta No, ya sabes que es pura pinche carrillo La abuela Coco Es pura carrillo Pero te voy a llevar a la tipa Que a ti te saquen el juguito Porque ya me dijo Ya me dijo Chale, loco Que estaba muy jugoso Dijo No, loco Chale, loco Ya sentí que te aguitaste No, loco No, loco Chale, loco Si la gilertona es la reina Viene con la reina de todos Hasta tu reina también No, hombre El día que la traía aquí Cae de trabocas Ya me dijeron Ya me dijeron No, hombre Ya me dijeron Que se metió Para el malecón Oye Todos mis tosteros Ponte a trabajar Marquetón Mira a ver nomás ¿A cuánto das el aro? Epa, epa ¿Cuánto por el aro, hombre? Te lo voy a pagar doble Epa, epa No, hombre Loco La neta Yo estoy bien pichico Te tonto de traerte aquí De traerte arriba De las chaquetas Del chango 08 Pues así se llama Esta es la chaqueta Del chango 08 Tú no más Puro A los chacos peludos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, loco? ¿Qué sigue para los agres del barranco? Si quieres aquí Vámonos al 5 letras No, mira qué pasó ¿A poco será tan suelto? No, pues ya lo hicieron Con razón Aguasá, aguasá, aguasá ¡Ee, eh! ¡Ee, eh! ¡Ee, eh! ¡Ee, eh! ¡Cálmate, loco! ¡Qué había rollo, loco! ¡Ee! ¡Mira a ver nomás, loco! Por eso nos cachetean ¡Este pichichaco me va a matar! Por eso nos tengan cachetadas, loco ¡Ee, eh! ¡Mírame, ya me vine! ¡Mira, loco! Ya me vine pa' lo solo, loco ¡Ee, cuíralo, loco! ¡Ee, cuíralo, eh! ¡Ee, cuíralo, loco! ¡No, me sale, loco! ¡No, me sale, loco! No, me sale, loco, cálmate ¿Qué sigue para los agres del barranco? Pues mira Estamos por ahí Sacar por un tema Ahora a las 5 de la tarde Pues ya cuando van a ver este video Primeramente Dios Ya este Va a estar por ahí un tema Que se llama Los Tremas Ahí lo pueden checar En las redes sociales En YouTube Y pues por ahí vienen varios temas Varios corridos y canciones Que vamos a sacar Y pues para que toda la gente Esté pendiente La verdad vienen muy buenos Corridos y canciones Para que todos estén bien pendientes ¿Cuál es la canción que te gusta más? ¡Gilbertón! ¡Ya sabes! ¡Cántate un pedacito! ¡Oye! ¡Cóven a la otra! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Cántate un pedacito! ¡Gilbertón, Gilbertón! Un goto muy enojón ¡Gilbertón, Gilbertón! El chango muy enojón ¡E, eh! ¡A huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, loco! Te voy a sacar una cumbia ¿Para que no te quites? ¡Ay, ¿a poco sí? ¡No, hombre, loco! La neta, no me vienes hablando de más, loco Mira, loco, este ruido Va a quedar grabado, loco ¡E, va! Te voy a sacar una cumbia, loco A poco sí ¿Sí? Un correo no te lo puedo hacer ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, dime qué hazañas ¿A poco? A ver, a ver, tú que compones correo ¡A poco! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, mi tú sabes Mira, ni el Francesco El Tito Rodríguez tiene ese cuerpo, loco Oye, loco Mira, a poco ¿Para que tú inventes un corrido? Tiene que ser O sea, no puede ser un corrido Para el que sea Sí hay, sí hay Pero Pero Te voy a decir una cosa Los corridos con historias Son más bonitos Bueno, en lo personal Yo qué pinche sueño voy a tener, loco No más de que me vistes Mira bien De que me vistes una noche con la Gilberto ¿Qué más? ¡Chale, loco, eh! Vamos yendo acá, machín Ponle acá, machín Una pinche cumbiona Pal chango, loco, eh Para la próxima Te voy a traer una cumbia, loco Para la próxima Me comprometo a tener una cumbia Ay, ay, ay Para mí se me hace Que eres pura pinche verbena, loco Ahora que viene diciembre Es más Te reto A que otra me traigo la acordeón Y compramos una cheve Si nos venimos al centro Y si nos meten al bote Que nos metan No te animas, no te animas, hombre Es un hecho de golpe Y yo no me rato A ver si es cierto, loco Luego no me vas a salir con el cacao Pero Pero Primero que nada Tiene que haber Cuántos likes te gusta Pa' que Aquí en este video A ver, hace cierto, a ver ¿Cuántos likes quieres poner al video Pa' que Pa' que este vato Mátate solo Ay, qué pasó Hombre, loco, eh Pues ya va a estar la Gilberto 5,000 likes 5,000 likes Y si hacemos el video Nos vamos a venir al centro Los que se nos meten al bote Nos vamos a ir al bote El güey le va a pagar la multa El güey le va a pagar la multa El güey le va a pagar la multa No, no, no ¿Qué rollo? Que la gente diga Pero que nos apoye con los likes A ver, 5,000 likes Y tú me vas a componer La pinche acordeón la voy a traer aquí Te va a componer una cumbia Y vamos a estar aquí A poco, fierro El que ponga 5,000 likes Vamos a ver Pero si te quitan la chaqueta Tienes que ir a recuperarlo Solo Porque yo la chaqueta Me la recupero Y nos vamos a traer la Gilbertona Aquí arriba 5,000 likes Tú, la Gilbertona Yo, el acordeón Con la cumbia Ya está Arre Seguro Fierro Vamos a ver si es cierto Con esas pinche barras Me he comido un chingo 5,000 likes 5,000 likes Y van a ver ese video Van a ver Ah, huevo Córtelo Hombre, loco La neta Qué pinche detallazo Que te haya subido Aquí conmigo No, no Gracias, mi chango Neta, que gracias Por ese gran espacio A toda mi gente A toda la gente por ahí Que sigue Mi canal de Morse82 También les invito A que te suscriban A que vean aquí A mi compa Chango Cerote Y pues para que Toda la raza por ahí Que te sigue También que me siga A mí Un gran saludo Tengo que meter el gol Lo siento mucho Pero Toda la raza Oiga Aquí En el canal De aquí De mi compa Chango Cerote Seguro que sí Un gran saludo Para toda la raza De parte de su compa Pabel Moreno Y mi compa El Chango Cerote Arriba Ven raza Suscríbanse al canal Denle like Activen la campanita Hagan todo ese rollo Y que no se les olvide Que con 5,000 likes El Pabel La Gilbertona Y el Chango Cerote Tocando machín A lo mejor Vamos a terminar Por ahí a la salida Sabrá Dios Que vaya a pasar Eso va a ser Un hombre Un cochambre Este vato Ya le está poniendo Machín Un hombre Para los tacos ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba raza! ¡Ánimo! ¡A huevos!